Activista se retracta por afirmaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe. El activista ha afirmado que el expresidente Uribe era líder de estructuras paramilitares. El pasado se conoció que el activista Franklin Humberto Corral, más conocido como Beto Corral, enfrentó un proceso legal en Estados Unidos por presuntamente haber calumniado e injuriado el buen nombre del expresidente Álvaro Uribe. No tengo prueba alguna de que el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez es el comandante o líder de las llamadas Águilas Negras o el Clan del Golfo. Prosigue el comunicado. Tampoco tengo pruebas de que el expresidente Álvaro Uribe haya sido o sea líder de un grupo paramilitar en Colombia. Asimismo, no tengo pruebas de que el expresidente Uribe haya cometido delito alguno. Afirmó. Su retactación pública se dio luego de que el expresidente instaurara una demanda en contra de Corral por cuenta de acusaciones en su contra, tachándole paramilitar y líder criminal. Tras este proceso judicial, el influenciador llegó a un acuerdo con los abogados del expresidente en el que acordó retaxarse. A través de la retactación pública de sus acusaciones, Corral Garrido habría quedado exente de cualquier clase de reclamación de reparación o daños compensatorios. A través de la retactación pública de sus acusaciones, Corral Garrido habría quedado exente de acusaciones en su contra de acusaciones en su contra de acusaciones en su contra,